¡Suscríbete al canal! Le tiene que agarrar todo el mapa, supongo, de cero Bueno, y esto, este menú, le cuesta entrar a este menú O sea, entra, primero te comes todos los creadores del juego, ¿no? Todas las vallas publicitarias Y luego el menú principal Y ahora le das a continuar Y entonces es cuando empieza a cargar el mapa Realmente no te ha dado tanto Bueno, aparte, lo bueno es que una vez empieza el juego No hay pantallas de carga O sea, puedes ir por todo el mundo rápido Lo único, si viajas a una atalaya, pues sí que tiene que cargar la zona Pero a medida que vas avanzando en el mismo sitio Pues es todo muy rápido Eso está bastante bien Esta es la única pantalla de carga así más o menos Grandecita, ¿no? Que hay que comerse en el juego El resto del juego va todo muy fluido Eso mola La música suena muy The Witcher Sí, muy chiquita Reo de... Sí, sí Coño, nada más entrar Veo él se busque Y escucho al guerrero al lado Haciendo... Digo, wow Ya vienen a por mí, tío Ya me van a reventar Recompensa por un barco piloto Esta misión ya está disponible Ah, vale Sí, que hay misiones secundarias Que he pillado por ahí Que son imposibles hacerlas todas Porque hay mogollón Y no me da tiempo de hacerlo todo Voy a mirar un momento Ahm... El vendedor de objetos por oricalco Que llevo muchísimo tiempo sin venir Creo que no tengo suficiente oricalco No lo sé Creo que pedían un montón de oricalco Y se consigue muy poquito Oh, lo siento Pero no sé muy bien si podía comprar algo Tengo el 78 de oricalco Y pide 100 80 40 Las botas Pero son unas botas normales Y un hacha Que claro, son objetos que no suben de nivel conmigo O sea, esto sería Estaría bien comprarlo a nivel máximo Porque si no, no No tiene sentido Comprarlo el otro Y luego está esto Que cuesta 20 Contiene un objeto épico o legendario Con el que equipara tu personaje o barco Incluidos los artículos de la tienda No sé si compraría Yo la verdad es que compraría cosas más tarde Ahora mismo El bot revivió Sí, hace mucho tiempo Dark Efron Llevas varios directos sin venir Dark Efron Te has perdido de cosas Con 30 minutos Hola Pan con dulce Hola Dark Efron Hola Ishida Hola Yami Hola Froshi Hierba seca Winds of Triforce Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ah, y puedo pillar un lugarteniente también 2% de salud recuperada al hundir barcos Muy poquito Creo que tengo Lugartenientes que tienen más que eso Estuve en el Satisfactory Sí, pero Ah, pues ahí ya funcionaba el bot, ¿no? ¿O no funcionaba? Bueno, yo el chat ahora por lo menos lo puedo leer Aquí en el Satisfactory no podía leerlo Vale Pues vamos a seguir Ya pillaré esto más adelante cuando Oh, lo siento señora Cuando tenga Más nivel Y vea algo de utilidad Porque ahora mismo creo que no lo necesito en absoluto Oh, shit, que vino por aquí ¡Vamos, Gandollón! ¡Esparta! ¡Oh! No lo he movido, chaval Qué fuerte es el cabrón ¡Eh! ¡Me atacas por la espalda! Y lo llenas todo de humo Serás mamón Oye, me muero No, no se caen No, no se caen tío ¡András se caen tío Que duro No, no se caen tío No, no se caen tío ¡Woohoo! ¡Morirás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gods非! ¡Vamos! 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 Podemos agarrar la patada, eh ¡Hostia! ¿Pero por qué te tiras veneno a ti misma? No es muy lista, eh Sal de ahí, anda, sal de ahí, ven ¡Deja de tirar flechitas! ¡Pero por qué te tiras! ¡Joder con los mercenarios! ¡Basta! ¡Hala! Dos menos ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos bien? ¡Hala! Bueno, ahora sí, vamos a seguir con la misión principal Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto ¿Podemos ya matar algún animal más de la misión de esta mujer? ¿De Artemisa? ¡Oh, sí que podemos! Podemos y además a muchos, a casi todos El jabalí, el lobo, el toro y la osa Luego la hiena me queda un poquito alta de nivel Pero seguramente cuando matemos a todos los demás estará listo Así que damas y caballeros, vamos a empezar la cacería Y vamos a empezar... ¿Vamos a dejar al lobo para el final? Lo pillamos ya Es que creo que se está quedando muy bajito de nivel ¡Hostia! El toro también El toro está al 33 Vamos a ir a por él ya Vale, vamos en orden de nivel ¿Vale? Porque si no se me van a quedar muy atrasados Y va a ser... Demasiado fácil Así que vamos a por el toro ¡Vamos a torear un poquito! ¡Venga! ¡Vale! 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 ¡Mi arma! ¡Vamos a torear un poquito! ¿Cómo será el toro? Porque el ciervo era gigantesco Así que el toro tiene que ser brutalmente grande ¿Dónde coño está? Aquí Oh, que está a tomar por culo Venga, vamos para allá Me da igual No me importa No me importa No me importa ¿Dónde está el puerto más cercano? Puerto más cercano Puerto más cercano Puerto más cercano Puerto más cercano... Aquí Este es el puerto más cercano Torearlo con una paella mientras bailas una sevillana A ver si se sabe ¡Es el arte! Aquí en España toreamos así todos los días Salimos a la calle y ya estamos... Ya estamos toreando Para ver dónde está el puerto, el puerto, el puerto ¿No lo tengo marcado? Mierda Segundo Si no lo... Vale, voy bien Así Perfecto ¡Es que me quemo! ¡Jeje! ¡Jumping! Para ahí está el puerto Espero no encontrarme con barcos pirata porque si no... Vamos a tener problemas ¡Oh! ¡Mira como lo he clavado! ¡Ja! ¡Magnifique! ¿10 de 10 o qué? ¿10 de 10? Aquí, aquí, con el sol de fondo ¡Oh, qué epicidad! ¡Mira, mira! Así que se ve al fondo ¡Qué guapada! ¡Qué guapada de foto, chaval! Todos los juegos tenían que tener esto, tío ¡Genial! Podría estar todo el día sacando fotos como un loco ¡Woohoo! Vale Aquí en la dirección correcta Voy un poquito desviado, pero voy bien Caballo ¡Jobos! 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 Jobos! El último selfie de ese hombre Antes de despeñarse y morir Jajajajaj Jajajajaj jajajaj Mira, así eran mis piernas antes de dar saltos absurdos Jajajaja Realmente morimos cuando éramos pequeños y todo esto es un sueño estoy en el limbo y estoy... ¿Sabes? ¿El rollo ese de...? Todo era un sueño o todo, en realidad estabas muerto y todo esto era... FAL- FAKE? Llamando barco! There we go! Let's do this! Oh, perdón! Vamos, arreglo las velas! No, no nos vamos a relajar. Incluso Esparta. ¿Qué cree este tío? Me cae muy bien. Siempre está apoyando a Alexios, ayudándole. ¿Dónde será su padre, él? Ya verás. No lo creo, pero bueno. Por la edad podría serlo. Seguramente el padre de Alexios sea Zeus, todo el mundo lo sabe. Vale, vamos a ir a por el toro. Está bastante lejos, por cierto. ¡Hay que ir hasta España! Ah, no, que estoy yendo al sur. Entonces no puede ser España, eso. A lo mejor el cracker. Nooo. Pues sí. Subió una foto en Twitter el otro día, de una cosa bastante per... ¿Eso es un tentáculo? ¿Eso es un tentáculo? ¿Eso es un tentáculo? ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah, que es una ballena, coño! Hola, bonica. Es que estás llena de nubles, de neblina, y no me entero de nada. ¡Mírala, mírala! Es que, joder, lo he visto ahí medio a escondida, parecido un tentáculo, y el Kraken, y yo, ¿cómo? Yo no veo ballenas. Así que me mantengo firme. Ese barco de ahí se me va a cruzar, verás. Verás. ¡Mira que hay mar, eh! ¡Mira que hay mar! Pero, pero, tenemos hectá... No, hectáreas, como se dice en el agua. No... Hay muchísimo... Muchísimo sitio ahora mismo, y nos vamos a cruzar. Voy a tener que girar yo, porque si no... ¿Nudos? No, nudos es la velocidad, ¿no? O sea, nudos... Vamos a tantos nudos, es como los kilómetros, ¿no? Pero en el agua se dicen nudos. Entonces... Millas acuáticas. ¡Jajaja! ¡Litros! ¡Hay muchos litros de agua! No, no, o sea, creo que había una forma de decirlo de... Hay mucha... Zona de agua, pero ahora mismo no me sale. ¡Hola, Clau! Me encanta como... Como... Este no es el barco. ¡Ah! ¡Experiencia! Eso es por descubrir un sitio, ¿no? Nunca he estado aquí, y no sé de qué nivel es la isla. Pero si el toro es de ese nivel, la isla tendrá que ser de ese nivel. A ver... Sí, es 33-33. O sea, tendría que haber estado aquí hace ya tiempo. Así que... Bueno. De paso exploramos el sitio. Nudos es para velocidad, exacto. Hay un montón de mar. Para los dos. Y nos íbamos a chocar. Es lo que hay. Es lo que tiene que estarse en rutas comerciales también. Es normal. Tiene sentido. Hay algo que me encanta del juego, y es que sea un mundo abierto. En el que puedas ir por donde te dé la gana. Eh... El único problema... Lo que no me... Me gusta eso, pero al mismo tiempo hay algo que no me gusta. Y es que no te limitan con un muro, para evitar que pases a donde no debes. Pero sí que te limitan con el nivel de la gente que hay en esa zona. Es decir, que si tú vas a un sitio en donde no deberías estar, los enemigos van a ser de mucho nivel y te van a matar. Entonces, eh... Un lado está bien y por el otro está mal, ¿sabes? Tierra de misterios, héroes. ¿Se puede buscar hasta el fondo? Sí. Puedes morir también. Ahogado. Ya me pasó. Deseo era un héroe atendiente. No era un relato muy popular en España. Pero es una historia épica. Deseo entró en el laberinto para matar al cintotauro. Una misión insuperable. Deseo es Hércules, por cierto. Y salvó a la gente de Nino. Es como si Deseo y yo compartiéramos un cometido. Ah, sí. Anímate, Alexios. Los dioses están de nuestro lado. Cuando cumpla su misión... Tena neutral. Te veremos, Dino, y te contaré todas las historias que me sé. Me alegro de que estés conmigo, Barnabás. Es un honor que me acompañes, portador del Águila. No había estado nunca en esta isla. Es la primera vez que llegamos aquí. Y venimos a cazar a un toro. Un toro gigante. Una bestia parda de toro. Y seguramente habrán vaquillas por ahí que le ayudarán y tal. Bueno, vamos primero a la atalaya para evitar más pateadas. La primera atalaya parece que está aquí cerquita. Esa es la estatua. Alexios, por favor. Vamos. ¿Quieres hacerle el favor de subir, cariño? Eso es. Buen chico. Buen chico. Mi amor. Que a veces, si no le motivas, si no le dices cosas bonitas, no te hace caso. Es así. Alexios es muy tiquismiquis. Las vacas con B. Oh, shit. Tomando leche de toro o no. What? Yo no entender qué tú decir. ¿No hay hierba seca por aquí? ¡No hay hierba seca! Ah, como está tan bajito y soy inmune a caídas, no hay hierba seca. Qué lastima. Pues nada. Dime. Oh. Dios, qué grande John, chaval. Hideo el caníbal. ¿Qué da ese? Un casco. Da su casco. Uff. Vaya bicharraco. No me quiero enfrentar a ese todavía. Hasta que no me busque él a mí, yo prefiero no enfrentarme. Templo de Artemisa. Ah, sí. Hay otro atalaya aquí arriba. Pues vamos a pillarla también. Aquí estamos. Dos atalayas y a por el toro. Vale. Oh, mira esa luna, papá. That's a beautiful moon. Venga, ahora tiene que haber hierba seca ahí abajo. Digo yo, esto es una buena hostia. Qué bonito el sitio. Ya voy que hago. Y ahora... Sí, ahí está. Ahí está. Hierba seca. Vale. Esos eran hojas en concreto, pero... Ya sabéis. Así que hierba seca se puso el nombre por Assassin's Creed, no lo sabía. Oh. Lo siento, no quería entrar aquí. Perdón. Perdón. No os enfadéis, ya me voy. Tranquilos, tranquilos. Joder. Cuánta rabia contenida, coño. Yo se me roto la espalda. Por yo caer encima tuya, ¿no? Vale, no veo más objetivos principales cerca. Y hace una hermosa noche. Para domar a un toro. Ya, ya. A ver. Debería ser por aquí. Oh. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, eh. Atentos. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí. ¡Oh! El padre del minotauro. El padre del minotauro, chaval. Toro de Creta. Me va a partir en dos. ¡Vaya pedazo de bicho! Mata al animal legendario. ¡Buah! ¡Es enorme! Vale, parece que estamos solos. ¡Dios! ¡Tienen Dios! ¡Pero qué demonios! ¡Es muy grande! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Uh! ¡Pero yo soy más ágil! ¡Por ahora! ¡Oh, shit! ¡Casi me saca un ojo! ¡Oh, shit! ¡Casi me saca la cabeza! ¡Ah! ¡Vamos a dejarnos a fuego! ¡Vamos a dejarnos a fuego! ¡Leroy Jenkins! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Sotoro! 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 ¡Uh! ¡Hostia! ¡Que está! ¡Hostia! ¡Ay, mi torito! ¡Ay, torito guapo! ¡Lleva botines! ¡Y no va descalzo! ¡Ja! ¡Sotoro! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Ole! 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 Yaoma, pequeña. ¡Guau! Vaya bicharraco. ¿Dónde está el luna? ¡Lunita! Ahí está, vale. Mirad, no está muy bien la luna para una foto. Yaoma, pequeño. ¡Mamma mía! Vaya bicharraco. Tenía que haberle sacado la foto vivo. No muerto, pero bueno, no sabía dónde estaba la luna y era complicado. Vale, pues uno menos. ¡Uh! Ese bolso ha roto si pareja hemorragia sinterna. Vale. Y ya tengo aquí el viaje rápido para volver cuando quiera seguir explorando. Lo cual mola mucho. Y, hombre, puedo explorar todo esto ahora, que es del nivel bajo. Así que luego me pondré a explorarlo con calma. Aquí hay otro de estos. Vale. Ok. Voy a mirar solo qué es esto y nos vamos a la siguiente misión, ¿vale? ¡Oh, shit! No me puedes llamar a Phobos en zonas estringidas. Vale. Si eso era el toro, no quiero ver al lobo, chaval. Vamos a ir ahora a ver al lobo. ¡Madre mía! Tiene que ser una bestia pardísima. Que, por cierto, tengo un punto de talento que ponerme y debería ponerme quizá la patada. Vamos a mejorar la patada. Para la siguiente mejora, la patada es tan potente que la onda expansiva puede alcanzar a varios objetivos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Damn! Pues, a ver si mejoramos la lanza y puedo ponerme esas habilidades, porque tienen pintaza increíble. Puede ser Sif. Sí, puede ser Sif. A ver qué color es. Y como sea un colorcito así, grisáceo y tal. No, es solo una cabaña. ¡No se espagarás por esto! ¿De qué iba todo esto? Los militares creían que estaba sacando desertores del frente. ¿Y lo estabas haciendo? No, la verdad es que no. No, no he visto a nadie así por el camino. A estas horas debería estar aquí. Habrá huido en dirección contraria por miedo a que registrase en Sidonia. ¡Será idiota! Le dije que me hiciese caso. Tienes que quererlo mucho para arriesgar tu vida por él. ¿Eso te pagaba muy bien? Lo hice por la chica. ¿Chica? ¿Cuál? ¿Su mujer? Siempre hay una chica, ¿no es así? Verás, se lo llevaron a la guerra. Ella no dejaba de llorar. Mi especialidad es hacer desaparecer a la gente. De una forma distinta a la tuya. De modo que decidí ayudarlos a estar juntos. ¿Qué cojones? ¿Pero quién es este tío? Lo querías hacer la esposa para ti. Solo la deseas para ti mismo. No es cierto. Bueno, puede que lo haya pensado. Pero mira, yo solo... Yo solo... Quiero verla sonreír. ¿Me entiendes? ¡Ah, qué bonito! Pues claro que sí. Tenemos que llegar hasta Isabel. Su mujer, quiero decir. Si los guardias me han seguido, puede que esté en peligro. Ve con ella. Os alcanzaré en cuanto pueda ponerla a salvo. Vale. Te aseguro que estará a salvo. ¿Dónde la encontraré? Sigue el camino de Sidonia. Su casa está a la izquierda. Vale, vale. Yo iré para allí. Venga. ¡Ah! No estaba en mis planes esta misión. Pero bueno. Ha sido... He visto que estaban atacando al tío y coño, he reaccionado. Mierda, hay un... Hablando John buscándome por ahí. ¿Hay alguien ahí? ¡Lucha, hasta mi último aliento! ¡Vamos! ¡Y tu último aliento es este! ¡Vamos! ¡Ha bufado el arma! ¡Qué cabrón! ¿Puedes dejar de huir? Y enfrentarte a mí como un hombre. ¡Vale! Vale. Seguimos. ¡Vamos, vamos! Bueno, no sé por qué pillo el caballo si vamos a cambiar de zona para el lobo. Así que... Lobo, lobito, lobo... Vale, sí, tenemos que entregar aquella, pero primero vamos a hacer las demás. Es complicado. Aquí. El toro de Greta. Vamos a ir con el lobo Licaón. Seis mil metros. Vamos a ver dónde está. ¿Está por allí? Aquí está. Pues creo que voy a tener que pillar el barco. Uf, eso está muy lejos. Me pillan lejísimos todos los bichos. Creo que aquí había un muelle. Por aquí había un... Estoy seguro. Aquí. Pues desde aquí podemos tarpar y llegar allí más rápido que... Si lo hiciéramos por el otro lado. Ya puedes hacerlos todos. Ah, perfecto. Perfecto. Ahora ya somos cinco arcuanes. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Tampoco hay hierba seca ahí. Muchas atalayas no tienen hierba seca. Ya cuentan con que te rompas una pierna al bajar. Es alucinante. Y es increíble. Antes de ir al siguiente animal, ver cuál es el que tienes más cerca para mayor velocidad. Sí, sí. La verdad es que ahorraría tiempo, pero bueno. Oh, acabo de pisar a uno de mi tripulación. No importa. Esto es para salvar. Sí, por suerte se puede viajar rápido gracias a esto. Pero sí voy a echarle un ojo rápido a las misiones. A ver si hay alguna más cerca que lo que tengo. Que es ahora mismo. 5.000, la osa, el oso estaría cerca. Pero bueno, también si está cerca puedo ir en atalaya y ya está. Así que no importa. Ya me he fijado al lobo. Quiero ir a por el lobo. Vamos a por el lobo. El resto sí que iré organizado. Nifed quiso decir que Arquan nunca está solo porque está con Migo. ¿Quién es Migo? Entre otros. Pero dijo Kirillu en vez de Huncelin. Vale, vale, buenísimo. Lo que no sé es quién es Migo, pero bueno. No conoces a Migo. Antes la gente me pedía mucho que grabara con Migo, pero no sé quién es Migo. Me decían ¡Grabá con Migo! Y yo, ¿quién es Migo? No sé quién es, tío. Lo busqué en Twitter. Busqué a Tigo también. A Tigo y a Migo. Y no los encontraba. Yo conozco a Smigo. ¿Podré pasar por ahí? ¿O me estamparé contra las rocas? Creo que me estamparé contra las rocas. Vamos a girar. No quiero que se me rompa el barco. No tengo otro. F por Migo. Y hacéis bien. Espera, espera. Voy a hacer una cosa. Voy a atracar aquí. Voy a subir con el caballo. Por esa montañita. Y llegamos antes. ¡Gracias, guapo! ¡A todo trapo! ¡Vamos a todo trapo! ¡La comandante se va! ¡Gracias, guapo! Ha dicho, la comandante se va. Pues, vale. El tío no solo no juzga mi género, sino que ni siquiera se fija ni pregunta. Él le ha dicho, pues voy a tratar al comandante de chica. Así que, a partir de ahora, soy una chica. Es lo que hay. ¡Coño! Ese gato se había... ¡Eh! ¡Shh! 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 ¡No! ¡Gato malo! ¡Atrás! Y eso es lo más bonito que le puedo hacer. Como se me vuelve a echar encima, se come la espada. Alex es una chica fuerte e independiente. Correcto. ¡Vamos, suavos! ¡Necrata! ¡Arriba! ¡Ja, ja! ¡Andiamo! ¡Se me ha acabado el café! Eso es lo que gritan los del barco. ¡Se me ha acabado el café! ¿Eso significa jugar con Cassandra Scannon? Sí. He estado mirando y la historia de Cassandra Scannon, así que la historia de Alexios no tiene sentido. Pero bueno, la puedes vivir esta historia así y realmente todo lo que estaría, ocurriendo ahora sería de Cassandra, lamentablemente. Pero bueno, los creadores del juego han dicho que eso fuese así y así se ha quedado. Tío, caballo, caballo, no sé por dónde me estás llevando, pero voy a dar la vuelta porque estás dando una vuelta terrible. Así que voy a guiarte yo un poquito, ¿vale? Si no te importa. Sé que soy un poco más abrupto que no ir por el camino, pero... Me estabas dando una vuelta terrible. Y el lobo está aquí al lado. Me estaba alejando el bicho, ¿sabes? Y una atalaya en medio encima, entonces... ¡Vino, Jolly! O sea que Alexios es el sádico, ¿sí? Pero bueno, en mi historia no es así. Realmente los creadores del juego querían que jugaras con la chica, que fuera canon y tal. Pero la mayoría de la gente jugaba con el chico. Casi todo el mundo juega con el chico, al parecer. Hombre, teniendo en cuenta que casi todos los jugadores de Assassin's Creed son chicos. Bueno, casi todos los jugadores de videojuegos son chicos. Y casi todos se eligen... Ya sabéis, hablando de términos generales, casi todos son chicos y casi todos los chicos se eligen personajes chicos. Pues poner un personaje hembra o masculino, pues la mayoría van a elegir al masculino. Simple estadística. Luego ya, por supuesto, cada uno se elige lo que le apetece. Y juega con lo que le apetece. Yo lo elegí simplemente porque vi que ella era más principal y ponía que el juego era ella más principal. Pero dije, pues si ella es la principal voy a jugar con Alexios. No sé, me salió así. Si me hubiesen dicho que Alexios era el principal hubiese jugado con ella. Yo la verdad es que me habría dado bastante igual. ¡Oh! ¡Qué guay! No lo veo todavía, hay un montón de árboles, pero bueno. No está por aquí Habosuke. ¿Habosuke? No, creo que Habosuke no está por aquí. ¡Oh, sí! ¡Lobo Licaón! ¡Míralo! ¡Mira qué cosita más bonita! ¡Oh, mierda! Está rodeado de lobos. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿Y qué hay aquí dentro? ¡Oh, sí! ¡Hay un tesoro! ¡Hay un tesoro en la cueva! ¿Será la espada de Sif? Vale, no sé si... Es que está todo lleno como de neblina. Voy a esperar a que pase el tiempo. Y a ver si se aclara un poco. Porque está el tiempo como muy nublado. Quiero ver bien este combate. Y si puede ser de noche está mejor. Con la luna. ¡Buah! Creo que lo he empeorado. Bueno, ahora al menos hay luna, ¿no? Mira, hay una lunita hermosa. Pues, lobitos, voy para allí. Mata al animal legendario. ¡Hala! No puedo atacarle desde fuera, ¿sabes? Tengo que acercarme. ¡Vamos! ¡Hala! ¡Uh! ¡Qué velocidad! ¡Ah! ¡Pero no empiezas a huyar! ¡Si no huyeran los demás! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no llames a más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Porque si no... Vale, ya está de día Ok ¡Diam! Si no quiero luchar Debo esconderme Me han puteado muchísimo, tío A lo de las flechas de veneno me gusta Y lo de atacar en área me gusta Pero... Vale, vale Así voy a ver un poco mejor Me gusta Ese no es un lobo corriente No Es enorme Y parece que crece con el rato, ¿no? Antes lo veía más grande Parecía gigantesco por la noche, tío Ojo Cole ¿ 숨wan�os innovadores? Como un buen día Ojo 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 Alem Cosa No Ah, f**k. Oh, ¿Incedio? Ah, ¿Ese todavía no tengo? Ah, f**k. No, no quiero salir, no quiero salir. No, 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 que se reinicie, ¿no? Ah, hostia, necesito más energía para ese ataque. Ok, me estaba volviendo loco porque quería tirar la flecha pero no me estaba saliendo y entonces no sabía si no tenía flecha, si es que no tenía energía, si es que no sabía qué pasaba. Y como en el juego no me he hecho ningún mensaje cuando intento tirar la habilidad, pues me estaba volviendo loco. Así que parece que la habilidad necesita dos de energía para lanzarla, vale. Pensaba que necesitaba uno, yo cargando uno, intentando saltarla y no salía. Ay, yo, bueno, por nada, no quiere salir. Ah, qué caos. Venga, otra vez. Esta vez es la buena. La tercera es la vencida. ¡Vamos! Ese no es un lobo corriente, es enorme. Es, es que es muy rápido. Joder, como me pegan. ¿En serio? Qué penita me están dando, chaval. Qué penita me están dando. Oh, shit. Oh, shit. Oh, fuck it, let's get... Oh, fuck it. Vale, está en CD la habilidad, ¿no? No quiero tirarla y me he estado estresando O nada ¡Venga, tío! ¿Qué han hecho ahí? Me han mordido todos al mismo tiempo No puedo usar la habilidad otra vez, tío ¿Un límite por combate o qué pasa? ¡No, por favor! ¡Dios mío! ¡Me han agarrado cada uno por unos días! Me han arrancado todos los miembros del cuerpo Tío, no entiendo qué pasa ¿Por qué no puedo seguir usando el área? ¿Tanto CD tiene? O sea, tengo energía de sobra Tengo flechas de sobra Y no la quiero usar Creo que tengo flechas de sobra Igual se me han acabado y no me he enterado Pero creo que en teoría Esa habilidad que estoy usando no gasta flechas Y flechas de veneno Tengo un montón ¿Será que las estoy gastando y no las tengo? ¿Por disparar en área? Venga, va Pues no voy a confiar más en las flechas Porque me tienen hasta los cojones Vamos allá ¡Vaya bienvenida! ¡Vaya bienvenida! ¡Vaya bienvenida! ¡Vaya bienvenida! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! Vamos, Olito Vamos, Lobito Se acabó Vale, el problema que estaba teniendo en los combates anteriores Es que estaba utilizando el ataque en área de las flechas, ¿vale? Para matar a los lobos ¿Veis que salen varias flechas, no? Pues yo pensaba, porque con las flechas básicas se crean automáticamente Y como suelo tener bastantes materiales, pues son flechas infinitas Pero las flechas de veneno, sí que se acaban Y no me dejaba dispararlas porque se me habían agotado Así que tenía que disparar estas Que era el problema que he tenido antes Así que cuando ya he visto que se me acababan las flechas Y que no podía usar la habilidad por eso Porque no sabía por qué no era Pues ahí está Y la razón por la que yo pensaba que las flechas no se gastaban Es porque tengo puesta una habilidad Que indica Aumentar el daño de caza 40% No se consumen flechas normales al usar habilidades de caza ¿Vale? Lo que significa que al utilizar esta habilidad de caza ¿Vale? Pone ahí habilidad de caza No debería consumir flechas Pero parece que sí Así que, pues Esa fue la troleada que me he comido en este combate Y por eso he fallado tantas veces Porque si no habría caído la primera Si hubiese sido por las áreas Pues muy bonito el combate Vaya pedazo de bestia de bicho, chaval Me hubiese gustado tomar a alguno Tiene que haberlo aturdido A ver si hay algún lobito por aquí Los lobos de aquí son top fuertes Yaoma, pequeños Yaoma, 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 yaoma Y no sé quién más Yaoma por ahí Yaoma a todos Sois muy buenicos Me voy a ir de aquí porque la verdad es que me da una pena terrible Este combate Así que, vámonos ¿Lobitos? ¿No hay más lobitos por aquí? Vale Después de lo que acabo de hacer No me merezco llevarme a ningún lobo La verdad, después de esa masacre Así que vamos a seguir con el oso Creo que el oso era el siguiente Vamos a por el oso El oso La osa calisto La osa calisto Y luego la hiena Bueno, la hiena o el jabalí Una de las dos Ambas son... Se ven suculentas Estoy intentando ir por nivel Porque así no se me quedan a nivel bajo Mira, ya que estoy voy a pillar esta talaya de aquí primero Ahí viene mi hermoso Mi fiel corcel Que me está troleando un poco Pero bueno Y yo Luego no puedo entrar en zonas restringidas Justo se metió en el sitio incorrecto Y no podía rellamarlo Ni montarme Vaya troleada Está un poquito alta esa talaya A ver si podemos subir por aquí No, por aquí no podemos subir Creo... Oh, shit En su corcel cuando sale la luna Aparece el bravo zorro En nombre del ma... Uh, pensaba que era un agantilado gigantesco Y que me iba a matar Andiamo Yes, yes Oh, oh, oh Ch-ch Oh, so Prego Buen chico Buen chico ¿Quién es un buen chico? You're a good boy Perfecto Pues con esta talaya Ya tengo este sitio Más accesible Por si tengo que volver aquí Por alguna razón Ha pillado lo que había en la cueva ¿Es verdad? Lo de la cueva Ahora bajo Eso habéis acordado todos de golpe De verdad es que ni me acordaba Lo del tesoro No me lo lleguéis a recordar Vamos, favos Hea, hea Oh, shit Oh, shit Espero que el caballo También sea inmune a caídas Y claro, por allí Oh, shit Estoy muy muerto Espera, espera La cara del caballo La cara del caballo Mira esa cara de Oh, shit Bueno, después de todas las muertes Después de todas las fotos de la muerte Ataca No, no, favos Favos Favos, despierta Favos No No, Favos Oh, no, no le pegues encima Favos Favos, estás bien Tú no lo has ¿Por qué no pusieron hierba seca debajo? Oye ¿Por qué, Favos? ¿Por qué? Es que está durmiendo Está durmiendo No os preocupéis Está dormidito Mira, ya está Eh, ya se ha despertado Mira que tonto Mira que tonto Que eres muy tonto Eres muy tonto Como os ha troleado Os ha troleado a todos Vamos, chiquitín Digo, más que Favos Ya no tiene fobias Algo, por favor Estaba durmiendo Se hizo el muerto ¿Dónde sabéis que él sabe fingir muerte muy bien? Es un experto Vale, ¿dónde era el sitio? No harán preguntas Creo que lo había pasado Porque entramos en zona amarilla Ah, es aquí, es aquí Vale, dime que están Oh, si hay un logo ahí Ahora no puedo entrar Ah, mierda Vale Sí, Diana Ya está ¿En serio? ¿En serio? Vaya mierda Hostia Lo que se han comido aquí Oh, Dios mío Que está Bambi aquí Que se han comido Ah, no, es una cabra Hostia Que está des... Oh, Dios mío Está des... Hostia, tío Está despedida La cabra ¿Qué haces? ¿Qué haces persiguiendo a Favos? Eh Shhh Lobo malo ¿Qué ha... ¿Has sacado a lo... A Favos de aquí? Ven aquí Ven aquí, tonto Eh Shhh Eh Favos No, ese Favos Se ha tirado abajo Deja de persiguir a Favos ya Estate quieto Estate quieto Ala, ahora te vienes conmigo Buen chico No persigas al caballo ¿No ves que es tu amigo? El caballo es bueno Yo soy el malo Yo soy el que acabo de masacrar A toda tu familia Y ahora te vienes conmigo A mi tripulación ¡Vamos, chiquitín! ¡Vamos! Mira que mono ¡Vamos, lobito! ¡Vamos! Ahí lo viene Pues vamos a ver si viene al siguiente sitio No sé si aparecerá allí directamente O tendré que domar a otro Ah... Oh, shit Esta zona no tengo ninguna taraya cerca Estaría esta, pero no la tengo pillada Tendré que ir a la ciudad Y subir Alfa vea el venado A la cabra Pero no vea el cadáver humano Que le pisó el pie de... ¿En serio? ¿Había un cadáver humano? ¡Hostia! No lo he visto Hostia ¿What? Eso es la peor... Es la peor hierba seca que he visto en mi vida Me he roto el cuello Únete a mí ¿Eres noble? Únete a mí ¿What? ¿En quién habla? Ah, con el lobito Ah, el lobito me sigue Perfecto Pues mira, voy a pelear contra el bicho este Con mi lobo Me lo he comido de boca, tío Joder, he saltado de una atalaya Y me he comido de boca un jarrón Con un poquito de hierba dentro Y digo, coño, cada vez, cada vez los hacen más pequeños Joder Estaba rita la maceta Y me tiro pensando que había un poco de hierba seca abajo Y no hay nada, tío Un jarrón Que me he comido En toda la boca Hobos, vamos Vamos, chico ¿Dónde estás? Venga Pero, deja ¡Hobos! ¡Hea, hea! Voy a rodar por aquí Porque esa montaña me está estorbando un poco Vale Quieto, 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 quieto aquí Esta es muy salvaje No sé qué te pasa Ahí está nuestro objetivo Vale Ven aquí, ¿dónde está el lobito? ¿Estás listo, pequeñín? ¿Estás listo? Vamos a enfrentarnos a una osa Seguramente vayas a morir porque es una bestia pardísima Mira qué bueno es Es que, es buenísimo Mira, mira, mira la foto Mira qué pedazo de foto, chaval Qué guapada de foto Damn Wow, chulísima, tío Fucking love this photo De fondo de pantalla va a ir, eh Del tirón Vale, chiquitín, así que Da lo mejor que puedas Y si mueres, pues morirás como un héroe, ¿vale? Morirás por una causa mayor A nosotros mismos Vamos allá Vamos a ir Oh, Dios santo ¿Eso es un oso? Pero que es gigantesco eso ¿Qué es eso? Hombre, no me jodas Eso no es un oso La madre que lo parió Virgen santísima Pero que eso es muy grande ¿Tú estás seguro de que quieres pelear? ¿Quieres que te libere? ¿Por qué? Mira, me está Mira, mira Está intentando coger la espada Con el hocico Está intentando coger la espada Con el hocico Está en plan Vamos a pelear Vamos a pelear Me gusta, me gusta este lobo Tranquilo, tranquilo Eh, mierda La foto La foto ¿Qué es eso, Killo? ¿Qué es eso que está ahí? ¡No! ¿Por qué, tío? ¿Por qué tienes que ir en calzoncillos? Maldita sea Has arruinado la foto entera A ver, así Que no se ve nada Coño Vale Maldita sea Ya está Cojones Vale ¿Cómo hago yo esto, tío? Vamos allá ¡Hola, osito! ¡Hola! ¡Oh, shit! ¡Dios, me ha quitado un cuarto de vida! ¡Oh, shit! Ah, el chiquitín se ha quedado arriba animándome Perfecto, mejor Así no se muere Va, si no hay más osos Esto va a ser muy fácil Va, me mata, ¿verdad? Son los gilipollas Llama a osos Si no, esto Me va a dar más pena todavía Matarte a ti solo ¡Oh, shit! Vaya bestia parda, tío ¡Oh, ahí viene! ¡Vamos, chiquitín! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡Vaya bestia la he metido! ¡Pobrecito! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Vaya bestia la he metido! ¡Oh, shit! 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 Pero, tío, me quedaba todavía un cacho de vida enorme ¿Pero qué es eso? ¡Hostia! ¡Dios! Es que pega durísimo, tío Pega durísimo Tengo que estar muy pendiente de la vida Vale, vale, estaré... Es que me centré... ¡Oh! ¡Hostia, cagudo! ¡No, tío, no! Cada vez que peleemos te voy a ver morir otra una y otra vez ¡Hostia! Estoy por liberarlo, porque es que se merece dos golpes Venga, va Hay quien luchar Yo no se lo voy a impedir ¡Hm! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No, chiquitín! ¡Cuidado! ¡Ah, el árbol! ¡Uy! ¡No! ¡He girado por donde estaba él! ¡Qué putado! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Yaoma Grandoyon! ¡Chiquitín! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Chiquitín! ¡Has luchado muy bien, Yaoma! ¡Ah! ¡Esta misión es horrible! ¡Me duele en el alma! ¡Matar a cada bicho! ¡Vale! ¡Acabemos con esto de una vez! ¡La hiena! ¡La hiena! ¡La hiena y luego me queda el jabalí! ¡Ah! ¡El jabalí primero! ¡El jabalí primero! ¡Venga! ¡El jabalí! ¡Jabolí! ¡Vamos a matar a un jabalí! ¡Hostia! ¡Que está a tomar por culo, tío! ¡Damn! ¿Supongo que la atalaya más cercana es esa de arriba? ¡Uff! ¡Vaya pateada, loco! ¡Has luchado bien en los saquea! ¡Claro! ¡Me llevo sus pieles para honrarlo! ¿No has jugado a Assassin's Creed 3, Shurva? ¡No! ¡No! Assassin's Creed 3, la cueva, da igual, la cueva tendría caca. Cueva tendría... Cobre y ya está. ¡Tío! ¿Por qué hierba seca es esta? La atalaya se están muy... ¡Mira! Otro jarrón de... Ahí está la mierda de... Ahí está la hierba seca. La ponen aquí. Y me ponen un árbol al lado que parece que es eso. Terrible, tío. Terrible. Tengo el remaster en la Play 4. Pues entonces lo has jugado. Entonces sabes que cada vez que se mata un animal... Pues se le da las gracias a ese animal por... Por su cuerpo y por utilizar su cuerpo. Porque pasa a ser parte de la naturaleza. Y se dice Yaoma para... Igual que en Avatar también decían una frase. No recuerdo ahora que decían, pero bueno. Y se da las gracias a ese animal por prestar su cuerpo. Por... Por... Por matarlo y utilizarlo pero en bien mayor. Y es algo muy bonito. Me he vuelto un meme así. No lo harás ya. Vamos. Venga, vamos. Vamos. Venga, vamos. Vamos, venga, Phobos. Me vas a hacer correr hasta allí. Venga, vamos. Vamos. Ya, ya, ya. Uy, cada roca que se encuentra se me tropiezo un poco. A ver si podemos subir por ahí porque lo veo un poco abrupto. Sabía que lo de tomar lobos iba a ser una putada porque se me iban a estar muriendo todo el rato. Tengo que dar la vuelta por aquí. Espero que no se ponga el caballo a rodar por montaña abajo porque nos metemos una hostia terrible. Vale, vale. Vamos bien. Wow, qué vistaza, chaval. Cómo mola. Qué bonito es este sitio, chaval. Otra cosa no, pero el mapa de este Assassin's Creed se lo han currado muchísimo. Vamos. Wow, está increíble. En serio, es que te pierde. Pones aquí a correr y te pierdes y es que te puedes estar horas perdiéndote. Me lo paso a pipa con el juego perdiéndome. Me encanta. Esas montañas. Puedes ir por donde quieras, por todas partes. No hay límites, no hay muros invisibles que te permiten ir por un sitio. Hay guardias de nivel calavera que te pueden matar si te metes por niveles altos. Pero, por lo general, puedes meterte donde quieras. Y eso mola mucho. Vale, ahí está la siguiente bestia. Vamos allá. issäson. No hay limites. ¡Adubada! Por Zeus, de qué tamaño son los jabalís en estas tierras. Madre mía. Otro jabalí gigante. Nah, da igual Vamos allá Hola ¿Hay más jabolís? No hay más jabolís Es el único ¡Oye, bicho arroco! Ok, veneno ¿Qué? Se ha tirado un pedo Y me ha envenenado ¿Qué cojones? ¡Que se tira pedos el jabalí! ¡Se tira pedos tóxicos! ¡Que no te tires pedos! Joder ¡La madre que lo parió! Ok Huele a mierda Desde kilómetros ¡Que asco de bicho, tío! Vale Vamos a ver ¿What? No, tío, otra vez Esta vez lo haré bien Vale Parece que tengo que guardar Antes de llegar allí Porque vaya pateada, loco Es que claro No me encontré Ninguna atalaya por el camino Y claro El juego no se guardó ¡Yam! ¡Pues que sí, que sí! ¡Relax! Luchar con alguien aquí Será un reto Sí Vale, vamos a ver ¡Vamos, chiquitín! ¡Vamos, chiquitín! ¡Vamos! Vale, igual debí cruzar el muro Antes de... Sí Parece como una buena idea Antes de... Eh, Phobos Has parkurado también, ¿eh? Sube el muro, anda Te necesito al otro lado I need you at the other side Parece que le está costando un poquito hacer parkour Ya está Ya lo conseguí ¡Vamos, chiquitín! ¡Ea! ¡Ea! ¡Un buen trabajo, llorba seca! Vamos por aquí Que si no Nos matamos Vale Uff, este va a estar complicado Aparte, el problema que tengo Es que no tengo lo de curarme el veneno No lo... No necesitaría mejorar la lanza Para poder pelear bien contra este Así que va a ser un reto mayor ¿Me llevo un lobito? ¿No? Nah, va a morir Entre el veneno y las embestidas de este loco Lo va a durar cero, chaval No voy a pillarlo para que lo maten Hay alguna atalaya por aquí, tío I need an atalaya Bueno, creo que si paso cerca de esto se guardará el juego Si no, ya guardo yo cuando llegue allí y ya está Pero voy a pasar cerca de esto para que se... Exacto Permiso No pasará nada si no me meto en un combate Hmm, eso significa que son de nivel alto Me sacan muchos niveles, creo Joder, que no es jabalí ¡Venga! ¡Vamos! Ahí está Nueve atalayas, nueve atalayas La cuna de las olimpiadas Vale Vaya sitio más asqueroso para pelear, tío Encima el bicho se tira pedos tóxicos ¡Anda cojones! Vale Guardamos Por si acaso vuelvo a morir Que es posible Altamente probable ¡Hostia, que hay un oso allí! Por Zeus ¿De qué tamaño son los jabalís en estas tierras? Ya se está tirando pedos el asqueroso ¡Nya! Y otro pedo ¡Venga! ¡Qué asco, tío! Salió fuego y todo del pedo que se ha tirado He incendiado el sitio entero ¡Más veneno por aquí! ¡Venga! ¡No! ¡Deja de cagarte! ¡Qué asco de combate! ¡Venga! ¡Dio! ¡Dio! Oh, venga Otro pedo Otro pedo Tío, que ya no hay sitio para pelear ¿Quieres dejar de cagarte? ¡Ah, qué asco de bicho! Dios, necesito Necesito la habilidad esta para quitarme el veneno ¡Qué asco, tío! De combate No para de cagarse el bicho Todo el rato El veneno no lo mató Es que cuando usas la habilidad especial de fortaleza Creo que te mantiene con vida, aunque no El veneno en el aire no se va Parece que no Parece que no Lleva desde el principio del combate ahí Gigantescos, amigos Gigantescos Máximo esfuerzo El veneno en el cielo No No Es que se le oye cagarse entero Vale, me he distraído porque hay un oso pegándose ahí con no sé qué Creo que invoca cerdos, creo que invoca jabalís, pero hay un oso que los está distrayendo Es muy raro, tío Venga, otra vez Y se ven peor que el proto del juego de surf park Si, es horrible La vigilancia aquí será intensiva ¿Eres veneno? Qué asco Ya Ya Ah, por Dios Es que tengo demasiado sed en la cura y estoy intentando salir del veneno pero al mismo tiempo quería gastar la habilidad para... un caos, un caos Mi cabeza está pensando en un montón de cosas que intentando cuadrar todo y no funciona y voy a intentar fluir y ya está Voy a fluir con el combate Vamos Es mejor que no me vean Por Zeus De qué tamaño son los jabalís en estas tierras Eso ha sido un misclick muy guapo Ha molado un montón pero no ha hecho nada ¡Ya Ya ¡Suscríbete! ¿Viste al fondo que hay un oso pegándose con unos jabalís, creo? Y creo que son los jabalís del bicho este ¡Tío, pero ¿por qué no ruedas? Ah, no sé qué pasó, se quedó tirado en el suelo, no podía levantarme Y al levantarme no podía rodar, no sé, ha sido muy extraño Digamos que está sacando lo mejor de sí ¡Joder! Vamos Sí, debería haber convulsión, debería explotar todo el sitio entero ¿De qué tamaño son los jabalís en estas tierras? Primer salto y ya se pega, tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No esinspspendiente ¡Suscríbete! ¡M anger! ¡Suscríbete! Joder, que me ha echado para atrás con un grito Con el aliento ¡Qué asco! Joder, me digo, voy a tirar una flecha y me curo No, es demasiado rápido Pega unos superincazos increíbles ¡Qué asco! No te ha suelto el combate Estarán vigilados Por Zeus, ¿de qué tamaño son los jabalís en estas tierras? ¿En serio? ¡He muerto lleno de caca! ¡No! Vale, va, se acabaron las tonterías Vamos allá Tengo que esconderme Por Zeus ¿De qué tamaño son los jabalís en estas tierras? I ojo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Joder, vale! ¡Tío, lo he esquivado, malta sea! ¡Gracias! ¡No! ¡Come on! Oh, pensé que se había cansado No, no se había cansado Joder Lo he esquivado en serio ¡Qué asco! Ah, es que ve el grito ¡Cojones! ¡Vaya pedazo de bicho, chaval! ¡Uuuh! ¡Damn! A una cueva que quiero mirar No hay cueva, eh Pues ok Bueno, pues ya está Eso ha sido el jabalí El jabalí Vamos a salir de aquí No veo atalayas todavía Exijo que le quiten el modo a Arquan Sus chistes de caca se han sobrepasado ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! Os voy a quitar las... los... El moderador a todos Y os voy a hacer pasar por las 12 pruebas de Hércules Que bueno, serán 12 pruebas que haré yo para vosotros Y solamente el que pase esas pruebas Será moderador ¿Qué os parece? Vamos a ver Y vamos a por la hiena El último bicharraco que quede Y vamos a entregarle la misión a Artemisa A ver que nos da la señorita Artemisa A ver, siguiente bicharraco Oh, a la isla Así que toca ir al barco Y al sur Y los nombras caballeros como en Game of Thrones Me gusta, haré un directo nombrando caballeros ¡Vamos! ¡Vamos! Yo con gusto me tomo unas vacaciones No tenéis por qué ser moderador si no queréis O sea, que yo os ponga moderador no significa que tengáis que serlo Realmente os tendría que preguntar Si queréis ser moderador o no Que creo que os he preguntado más o menos Os he preguntado en alguna emergencia Así que he puesto alguno de moderador De moderador rápido y tal En plan Mira, toma, moderador, ayúdame Y se ha quedado ya con el moderador para siempre Pero Nos están muriendo En el chat de voz Lleva más de dos minutos Viendo ¿Quién? ¿Narquan? ¿O quién? Más forzoso Como los amigos del barco Exacto ¿Cuántas ballenas? No me choco con una y ya verás Ballena salvaje aparece Tengo que tomarla La movida esa del Pokémon Para evitar que me salgan Pokémon Todo el rato en el agua Salud, no paran de salir tentacles El repelente O no sé, ¿cómo se llama? ¿Se puede arrollar una ballena? No lo sé Creo que están... Fluyen con el amar, o sea que... No creo... Oh shit! Oh shit! Look at that beautiful thing! No, no, no! No, no! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Marqueras! ¡A vuestra costa! ¡Nemosh! ¡Bombarda! ¡Máxima! ¡Oh, shit! ¡This! ¡Is! ¡Sparta! ¡That was beautiful! ¡Hola, hola! ¡Que se hunde conmigo! ¡Espera! 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 ¡Aclapa! ¡Aclapa! ¡Buctes! ¡Vámonos! ¡Arqueros, preparaos! Si lo destruyo, puedo... ¡Solar! No, ya está loteado. ¡Hostia! ¡Que vienen más! Hasta luego... A ver qué tal es este bicho. Creo que este es el más duro de todos, ¿eh? Si el jabalí era fuerte, imagínate estos, chaval. ¡Mamma mia! Este creo que es la bestia parda. Es una hiena, además. O sea, que tiene que ser muy rápida. Muy rápida y tiene que estar riéndose de mí todo el rato, ahí. Sí, 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 sí. Sería muy grave. Este no podría pelear si está riendo de mí. Ese barco con esa banderita azul... Mmm... Es en las hienas de Harley Quinn. Estaba pensando más en las hienas de Scar. The Lion King. Ahora te vas a enfrentar a Arkon. ¿A Arkon? No, es una hiena, no es un topo. O un sapo. Gigante. Vale, parece que pasan de mí. Me alegro. Pues voy a... Atracar aquí. ¡Listos para el atrase! Perfecto. ¡Ani we out! Vale, pillamos a Atalaya y vamos al objetivo. Vale, Atalaya está un poquito lejos, ¿no? Voy a otro Atalaya aquí cerca. 274 metros... ¡Venga, vamos! No, la más barata, la más barata, la más cercana es aquella. ¡Oh! ¡Pero bicho! Se iba a cruzar al lado del perro, le iba a saludar y todo, y se mete debajo del caballo. ¡Pero bicho! ¡Por favor! ¡Venga! ¡Mierda! En ese gato, ¿es tuyo? Ven. No, no, no. yo porque le esta pegando vale es que estaba la mujer en apuros y he tenido que venir a ayudarla ah y te pones a rezar me parece correcto eres un regalo de la mismisima diosa lo que me ha dicho joder que directa es halagador ha elegido muy bien tu diosa te ha bendecido soy un buen ejemplar bueno tú también me gusta la gente con encanto se nota que no te caían muy bien luchas bien muy impresionante seré una sacerdotisa del amor pero se morder yo siempre muerto solo los más usados atacan a sacerdotisas pero que está pasando soy diona una sencilla acólita nacida para servir a afrodita esos matones eran esbirros del culto de cosmos y no es la primera vez que intentan matarme del culto cuéntame ya todo lo que sepas aquí no la ciudad es más segura me acompañas estoy en una misión un poco complicada vámonos cuando lleguemos podrás contarme todo lo que sepas sobre el culto vale imagino que es un rollo vámonos pero va ella por su cuenta y luego ya voy yo vale si perfecto donde está mi caballo es ese verdad no 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 es este ese es su caballo ah si creo que quiere que vaya con ella porque acaba de pegar un aceleron si quiere que vaya con ella bueno vamos a hacer esta misión rápido y seguimos con el bicho vale porque tiene pinta de que pero que está ocurriendo vamos a ver payasos menos mal que ayer no puedo hacer daño a ver señorita voy a pegar la atalaya si no le importa es el tipo de misión donde debes evitar que muera puede ser es que ese es el problema o sea me ha dicho de que vaya a ir con ella y es que si la dejo aquí la van a matar también vaya lanzadita a la tía no o sea acabo de llegar bueno a ver que le he salvado la vida pero coño que se lance así de cabeza ya hay varios que se han lanzado de cabeza tíos tías aquí hay de todo aquí todo le da todo el mundo le da todo no hay ningún tipo de aquí aquí estás más tranquila venga aquí estoy a salvo el culto de cosmos jamás atacaría dentro de la ciudad bien cuéntame todo lo que sepas ahora mismo deja que recupere el aliento madre mía y que contemple durante un buen rato tu hermosura joder por favor muertos siempre estuvimos pendientes del culto pero cada vez están más crecidos por los hados son culpables de que mi hermana la suma sacerdotisa se encerrase en sus aposentos tiene que haber algún líder del culto implicado si quieren matar a una figura pública no estamos ante las ratas de siempre mi hermana quiere que proteja a citera del culto y que identifique a los sectarios que le están dando problemas y colom arriesgarás tu vida mientras ella se esconde absurdo no lo es su vida es más valiosa para citera que la mía por los hados mistios no puedo proteger a citera yo sola tienes que ayudarme asegurar citera no trabajo gratis mistios sin duda el culto tiene planes para el mundo griego y gracias a mis artes sé que harán a continuación y donde planean hacerlo supongo que esta información te puede ser útil aunque si no basta para satisfacerme lo haré yo me gusta eso que dices la verdad es que hace mucho que no hablas con los dioses y no te preocupes también te daré dragmas por tus servicios ah sabes como hacer negocios entonces que quieres que haga tres sencillas tareas primero tengo un socio en el puerto que necesita ayuda ve a verle que más mi hermana sospecha de la presencia de traidores en nuestras filas si es cierto necesitará tu ayuda búscala en el templo por último las sacerdotisas preferimos las hojas envenenadas pero unos bandidos saquearon nuestra apoteca y se escondieron en las ruinas micénicas huele a trampa que flipas si no es el culto son unos malditos bandidos recupera los viales de veneno nos serán muy útiles cuando nos enfrentemos al culto estoy expresiento muchísimo que esta tía es del culto y me está troleando sí troleando me está haciendo la trampa ¿sabes? tiene muchísima pinta de que me conoce y por eso está haciendo todo lo que está haciendo tío ese socio tuyo ¿dónde se encuentra? pregunta por el capitán del puerto en la taberna del puerto de escandea estará como una cuba y el templo ¿dónde está? en el mirador de afrodita sobre la colina allí oculta en sus aposentos encontrarás a la suma sacerdotisa ¿cómo llegaré a las ruinas? las ruinas micénicas están al sur de la ciudad al norte de la bahía de escandea se llevaron los viales en una bolsa seguramente estarán en un cofre en las ruinas ten cuidado con ellos gracias Clau, como me vende sí, sí, me clavarás un puñal en la espalda te veré más tarde céntrate céntrate tiene una pinta de que me va a clavar un puñalazo tío mi rollo ¿sabes? no sé es demasiado exagerado puede que la gente aquí sea así no lo sé pero tiene muy mala pinta no sé por qué huele muy 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 mal esa misión o sea, habrá que hacerle y ver qué pasa realmente es lo que dice o es una trampa o qué pasa vale, siguiente objetivo parecen las ruinas que decía Diona mejor que no baje la guardia sí, pero no voy a ir todavía amigo mío oh, ahí hay una atalaya, perfecto ah no, la tele está más lejos del objetivo bueno, pues no vale, vamos a guardar aquí vamos allá una hiena wow, chaval nunca había visto un monstruo así esta bestia no es nativa de estas tierras me sale en rojo, eso es muy malo está sola, en serio no me lo creo no no parecía lenta Oh shit Si que se ríe tío Si que se ríe Mala mucho Oh shit Vale es peor estar lejos Porque pega unos saltos chaval Ahora si que soy jodido Vale es peor estar lejos Oh pensé que estaba llamando No, 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 no Pensé que estaba llamando amigos En serio? No, 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 no Suéltame! Yaoma! Gran combate amigo Gran combate Tienes algún tesoro oculto? No verdad? No hay nada por aqui Ok! Wow! Vaya bicharraco Si señor Este ha sido mas facil que el jabalí Y eso que me sacaba varios niveles Porque estoy al 36 y el al 39 Ha sido mucho mas facil que el jabalí Es que el jabalí era un porculo tío Nunca mejor dicho Oh shit Lo que tenia aqui el jabalí chaval El jabalí la hiena perdon Un altar Uh eso se esta incendiando Hay un incendio alli al fondo El veneno de los ripulus totalus Vale pues vamos a entregar la misión Y vamos a ver que recompensa nos da esta mujer Tengo que hacer esto LEROY! Puedo jugar un poco mas atras Oh que chulada Mierda siempre se le ven los calzoncillos a este hombre Es imposible sacar una foto decente tío Que guapada Damn! That was nice! That was nice! Buah! No se ve el suelo chaval Damn! El kraken ahí abajo Jajaja Vale! Vamos a entregar la misión Era por aquí cierto? No lo veo ahora mismo Creo que era aquí No era aquí Ah se me ha dado destargeteado Ah se me ha dado destargeteado Yo creo que era aquí Si directamente Se ha movido No 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 era aquí Venga para hacer un sitio con un tic Y ahora mismo no lo veo Joder le he perdido de vista el sitio para entregar la misión a esta mujer No se porque Pero haría que era aquí Aquí había una cabañita o algo así Pueden entregar la misión Ahora por aquí arriba No recuerdo eh Entonces fui Aquí 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 es donde maté al primer animal Si el jabalí Y era aquí creo En esta atalaya Templo de atremises este No me sale la misión No se porque pero bueno Arriba a la derecha del mapa Hostia pues Puede ser que haya cambiado de sitio la tía Pero vamos es aquí Debería estar por aquí a lo mejor Ah pues no ya no está Para, para que ha cambiado de sitio entonces Para, para, vale, ok Cóllame No mirar donde está Estar dando vueltas A ver voy a seleccionar la misión Una de las misiones de entregar Porque esa no se si me marca el sitio Joder Que manía Y ahora si que debería salirme Ah Allí está Oh en serio Tengo que ir hasta allí Que nivel es ese sitio 46.50 Me van a partir en dos Me van a partir en dos Pero por Ya que estamos aquí Vamos a entregar la misión a esa mujer Así que A ver donde hay una Aquí podría No hay atalaya en esta isla Mierda Un lugar cercano desde donde podría ir hasta allá Desde aquí Desde aquí ¿Por qué tengo esta atalaya y no tengo esta? What the fuck? Empanamiento Ok Ah No sé por qué si la misión se acaba a este nivel Me manda a un sitio que tiene un nivel muchísimo más alto Hierbajega ¿Por qué? No se va No se va ¿Por qué? Ah Ehhh Ah No se va Y Um O Os pudieras remoderar y contarte los chistes que tú quieras. ¡Hala! Por brincar he subido de nivel. ¿Qué te parece? Dando saltitos. Tengo que subir ya el nivel de la lanza. Voy a... Fuera de cámara me pondría a cazar a esa gente para poder subir el nivel de la lanza porque quiero ya poder ponerme las habilidades especiales, tío. Me habría venido muy bien encontrarse jabalí. Y poder curarme y quitarme el veneno. Vale, ha sido la hostia. Voy a pillar la atalaya esta. En el momento no hay que dar a esa pateada otra vez. Una misión aquí. I'm a little busy right now. Portador del águila. Que sí, que sí, tranquilo. Ya volveré. No te preocupes. Estoy ahora mismo en una misión principal. No es principal, es una misión secundaria, pero es muy importante. Aquí, mis dios. Quiero hablar contigo. El combate contra el jabalí es que ha sido apoteósico. Me estaba retorciendo muy fuerte. Tío, es que estás peleando contra el jabalí. De repente, ves que se para, te acercas para pegarle y oyes. Se llena todo de veneno, tío. ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás mierda? ¿Me estás mierda? A correr para atrás. Y aparte, un montón de muertes una y otra vez. El tío pegándose por todos lados. Es asqueroso, tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Asquerosísimo! ¡Oh! Lo siento. Te voy a ver a tu sobrina, hombre de Dios. Cada vez que yo paro, ¿qué es lo que haces? Podrías ir a visitar a tu sobrina. Dime, vamos a tal sitio y la visitamos. Ya lo estoy volando. Culpa tuya por darle azotes en el culo. Yo, pero vamos a ver. Es que no podía darle en la cabeza. Me reventaba. Tenía que darle en el culo. Y claro, si le doy en el culo, le provoco el estreñimiento. Le azoto con la espada. Y se caga. ¿Y qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo si se caga encima el jabalí? ¿Qué hago? Límpiale, límpiale. Pero vamos a ver. Yo intentaba meter la espada en el agujero, pero no podía. Hace chispas cuando tienes feo para que se fúe aquí todo. Tú te imaginas. O sea, meto la espada ahí dentro, la saco y sale derretida. Se funde la espada, se deshace entera del ácido. El ácido en la caca. Y así que Argon se estaba muriendo. Argon ha estado, he entrado yo, seis minutos o más, riéndose. Las voces que escucháis son que los chicos están en el barco remando mientras yo hablo con ellos. Está Argon remando. Bueno, yo no estoy remando. Yo soy un yo miro. Tú minas. Mira nomás. No, tú estás ahí de... ¿Cómo se llama? En la estada que pone en la frente del barco. Están cayendo rayos, voy a sacarle fotos. Hasta luego chicos. Hasta luego. Sigan remando. Sigan remando. Uh, barcos pirata. Voy a tener que rodear. ¿Por dónde puedo entrar? ¿Por dónde puedo entrar? ¿Por dónde puedo entrar? Hostia, hay que ir directo hasta allí. Bueno, puede parar en cualquier sitio. Pero. Si, ya le saqué fotos a los rayos en el directo anterior. Estaba una tormenta de la hostia. Me puse a sacarles fotitos. Muy guapas. Vale, parece que los pilotos no me han visto. Vale, pasen de mí. Perfecto. Esta isla es de nivel... Casi 10 niveles más altas que yo. Así que cualquier cosa que haya aquí me va a matar de un golpe. O sea, un lobo o cualquier cosa. Como si me tropiezo con un árbol o con una piedra en el suelo. Me caigo y me matan. O sea, todo aquí es de nivel más alto. Así que tengo que ir con cuidado. Como se promocan el uso. Como, como, como. Vale, primero la atalaya. Para ahorrarnos futuras pateadas. Oh, esa cueva. Esa cueva es de punto de habilidad. Ya, bueno, ya iré allí luego. Vale, espero que no haya ningún bicho que me pueda matar mientras voy a la atalaya. Yo lamento mucho cada vez que hago parkour enseñaros la merienda. ¿Qué es lo que hay? Es lo que tiene llevar falda. ¡Va para arriba! Templo de Poseidón. Oh, ¿hay alguna estatua de Poseidón por aquí? Ah, es ese de debajo, ¿no? Oh, qué buena pinta tiene, ¿no? Oh, qué chulado de ciudad, chaval. ¡Oh, la música! Oh, por favor, me encanta este sitio. Se nota que es un sitio de nivel alto y que no debería estar aquí. Lo siento, tío. Lo noto en el alma. Vale, por suerte, parece que no hay muchos hostiles aquí. Así que puedo pasar tranquilo. Vamos a la atalayeski. ¿Dónde está la atalaya? ¿What? ¿Me he pasado la atalaya? O sea, ¿había una atalaya más atrás? Me la he saltado, coño. Me he empanado por completo. Con la belleza del lugar. Va para arriba. En el barco todos cantando. No tengo café. Me cago el café. Y ahora hay que verlo yo. Hay hierba seca. Hay hierba seca. Hierba seca. ¡Déjame salir! Lo siento, señora, pero no puedo ayudarla ahora mismo. Me sacan demasiadas cabezas esos guardias. ¿Quieres café? Sí, ahora cuando termine el directo me voy a ir a por un cafecito. Pero ahora mismo mi misión es entregar esta misión. Mi objetivo es entregar esta misión. Y luego acabaré el directo. Así que hoy ha sido un directo de misiones secundarias. Hombre, ha estado divertido. Yo creo que ha estado muy divertido. Yo me lo he pasado muy bien. La verdad es que me lo paso muy bien con todo el juego. Las misiones secundarias también. Lo que pasa es que ya sabéis, las misiones secundarias la mayoría son de... ¡Hey, dile a fulanito que me traiga agua! Y le digo, vale, pues voy, le digo que le lleve agua y me dan dinero por eso. Y ya está. Entonces las misiones secundarias son un poco tostón. ¡Vamos, fobos! ¡Arriba! ¡Eso es, buen chico! ¡Ponlo y ahora hay que bajar! ¡Hostia, hostia! Baja, baja, ¡sup! ¡Hombre! Vaya viejecito te has pegado para llegar hasta aquí, ¿eh? ¿Qué hace esto aquí, señorita? Se ha venido a tomar por culo del mundo para que le entregue la misión. Cazador de bestias. Me alegro de verte. Daphne, pensé que no te alegrarías. La misión que te encomendé está llena de peligros. Podías haber muerto o abandonado. Oh, merecía la pena solo por verte. No hay peligro que pueda impedirme volver a verte. Quizá te estés precipitando un poco. Quizá. Ah, tengo la piel del lobo Licaón. La piel del lobo Licaón. Mejor dejo que Alexius lo diga todo porque lo va a repetir lo mismo. Los lobos son depredadores salvajes, pero muy astutos. Muchas personas sucumben ante ellos. Vaya barra, Zacus tiene esa mujer, chaval. He sucumbido ante otras cosas. ¡Oh, my goodness! Yo voy a ir a saco. Si sucumbo ante algo, no será una bestia. Será alguien de aquí, de Kios. Aquí no hables de sucumbir. Mejor piensan ascender a nuevas cotas. Aquí tienes la piel de llena. Cógela. Odio a esas bestias pulgosas y carroñeras. Tenemos que aprender a ver la belleza en todo. Tienes razón. Son animales que se dejan llevar por sus instintos. ¿Y nosotros no? Ahora es del jabalí. Atentos, ¿eh? Porque este tiene que oler fatal. Fue mucho más complicado matar a este jabalí que al de Calidón. Pero no hay gorrino que no se pueda trinchar. Los dioses se acertaron cuando eligieron enviarte. Voy donde me indican los dioses. Y me trajeron hasta ti. Tienen sentido del humor. ¿Y eso? Hablaremos de los dioses y sus deseos cuando termine tu cacería. La piel de la osa Calisto. Ojalá hubiese visto a esta criatura en plena naturaleza. Debía de ser impresionante. Joder, Alexios. Lo era. Pero en este mundo existen cosas que son mucho más hermosas. ¿Y salvajes? De lo contrario, hacerse con ellas no supondría un desafío. Oh, wow. Ok. Peggy 18. Oh, damn. Uh, cinturón maestro de Artemisa. Y un montón de pasta. Oh, my goodness. Qué pucha de Artemisa. Cuántas maestras de Artemisa. Suelas maestras de Artemisa. Todo el set de Artemisa. Damn. Misión completada. El jabalí de Rimanto. Misión completada. La osa Calisto. Damn. Ok. Ah, no, no. Quedan por entregar. ¡Ahora de bestias! Me alegro de volver a verte. Vale, vale. Tengo la piel del toro. El toro no me lo puso fácil. Pero aquí tienes su piel. Eres increíble. Soy Abel. Fue un digno adversario. Sí. Vamos a darle mérito al jabalí. Al oso, perdón. No más que el toro. Los dioses nos han bendecido con un mundo asombroso. Y debemos honrarlo. Hablas igual que una hija de Artemisa. Ya están todas las pieles. Sí. Pero tu prueba aún no ha terminado. Oh, Dios mío. Ahora por un dragón, verás. Has demostrado a Artemisa que eres un gran cazador. Pero debes derrotar a otra bestia. Una serpiente gigante. Seguro. A un animal que no es una simple presa. Reúnete conmigo y mis hermanas en el acantilado con vistas a la aldea. Para conocer tu última prueba. Va a ser una serpiente gigante, tío. Es que lo estoy viendo. ¡No! ¿Espera? ¿Le puedo decir espera? Allí estaré. Espera. Espera. ¿A qué viene tanto misterio? Me parece más divertido así. Vale. Va a ser una serpiente gigante, tío. ¿Por qué tienen que ser serpientes? ¿Por qué? Verás. Bien. Mató a la maestra Artemisa. Me ha dado el set entero. Y ahora voy a vivir con ella. La caza de las diosas. Misión completada. ¡Oh! Están ahí. Creo que están todas ahí, ¿no? Hemos grabado desbloqueado. 15% de dañabilidad de caza. 15% chaval. Nice. A ver. Espera. Es que mandó un montón de cosas. Para habilidades. Creo que no puedo mejorar nada. O sea, necesito subir la lanza para mejorar algo. Así que me guardaré el punto. Creo que lo tengo todo en dos. Bueno, lo de domar o domesticar. Pero solo quiero domesticar lobos. Así que me da un poco igual. Por ahora al menos. A ver. Armas. Creo que no me dio nada especial. No. Lo que me dio es trajes. Me ha dado el gorro. Que no lo puedo usar aún. Conjunto de Artemisa. Vale. Habilidades de caza. O sea, para usar el arco es este set. Set de arco. Y aquí me dio... Sí. Todo lo de Artemisa y tal. Vale. Esto, Agamemnon. Esto lo he conseguido en este directo. Pero me lo ha dado ella o lo he conseguido yo. Pueba. Pantalones. Aquí está. Bueno. Son mejores que los que llevo. Así que... Me lo pondré. Mis Aquiles. Agamemnon. Y Serpiente. Logro desbloqueado. Soy leyenda. Ah, por usar todo el set del legendario. De acuerdo. Y unas botas... De lo de toda la Artemisa. Vale. Ya ves. Ese 37 es el que te dio ella. Vale. Vale. Ok, pues... Vale. ¿Y arco? ¿Me han dado algún arco? No. Me han dado arcos. De acuerdo. Parece una tripulación dura. Peligro. Alexios, únete a nosotras. Vale. Lo ponemos de día para ver mejor, ¿no? ¿O es de día? Me voy a hacer como... Sí, será mejor que te quedes allí. ¿What? ¿Qué pasa? Va a entrar el cabreo, de repente. A ver. Voy a esperar... A que se haga de día y hablo con ella. No. Ahora se ha hecho de noche, creo. Ah, no. Ha pasado la noche y se ha hecho de día. Vale, vale. Menos mal. Menos mal. Vale. Ya ahora vemos mejor. Hola. Ya estoy aquí. ¿Ahora me vas a decir qué está pasando? Hermanas. Como ordenan nuestras leyes. Y la propia Artemisa. Ha llegado el momento de mi prueba. ¿En serio? Por eso os presento a Alexios. ¿Vamos a combatir? ¿Tú y yo? Es un honor. Debería preocuparme o emocionarme. Diría que las dos cosas, por si acaso. Déjate ya de misterios. Dime la verdad. Con cada generación, Artemisa envía a sus mensajeras a la naturaleza. Para sus hijas, estas criaturas representan la presencia de un contendiente digno de ser un líder. ¿Un líder? ¿De qué estás hablando? Derrótame en un combate a muerte y conviértete en líder de las hijas de Artemisa. Si te niegas, dejarás de existir para nosotras, igual que antes. ¡Líder! Así es. Si me matas, las hijas de Artemisa serán tus aliadas. Los dioses nos han juntado para vivir este momento. Decidas lo que decidas, no hay marcha atrás. ¿Estás como una puta cabra? ¿Estás como una puta cabra? Si lo quieren los dioses y pelear. Debe haber otro modo y no lucharé contigo. Voy a intentar el de debe haber otro modo, porque es que está como una puta cabra. Debe haber otro modo. Daphne. No puedo matarte. Creía que ahora éramos amigos. Son las normas de las hijas. No las he creado yo. Solo cumplo la voluntad de la diosa. Aprecio nuestra amistad. Pero Artemisa y las tradiciones... ¡Al cuerno con las tradiciones! No quitaré la vida a alguien que respeto, admiro y... ¿Acaso escupirías a los dioses a la cara? ¿En serio? ¿En serio? Podría quererte, hostia. Podría quererte y si la muerte es lo que buscas, pues te mato. Venga, vamos a intentar recurrir... La tía está loca. Vamos a acabar peleando. Así que lo que le estoy diciendo no es lo correcto, pero es lo que siente Alexios. Así que voy a ir por este camino. Desde la primera vez que te vi, sentí una conexión. Dime que tú no la sientes tan bien. ¿Por qué haces esto? Me estás matando. Es lo que querías. Dafne. ¡No! No desafiaré a Artemisa. Aunque me parta el corazón, me entregué a ella hace mucho tiempo. Pero Dafne... No voy a romper mi promesa. Lo siento. Pero... Márchate y no regreses. Si nos volvemos a ver, te mataré. Logro desbloqueado. As de la caza. Lo siento. Y te vuelvo a ver, te mataré. Yo me estás enfadando. ¿Sabes que si me voy... Y vuelvo, combatiremos? Ya me voy, ya me voy. Relax. La tía ha desaparecido. ¡Hostia! Ha desaparecido del todo, ¿eh? ¡Damn! Mata a la cazadora principal. ¿En serio? ¿Quién es la cazadora principal? Me acaban de dar para el barco... Pues nada. Pero creo que me dieron para el barco la tripulación de... Pero si... En teoría, si he perdido. Diseño el barco. Rompe olas. Esto, esto. ¿Veis? Hijas de Artemisa. Templo por la tripulación. Artemisa, la hija de Zeus y Leto. Era la diosa de la castidad. La caza, la naturaleza y la luna. Sus seguidoras se consideran guardianas del mundo natural. Y lo defienden ferozmente. No entiendo. No entiendo. ¿Y esta? No es el mercader. Ok. Vale. Pues al final no hemos peleado. ¿Es esta? No, no es esta. No sé dónde se ha metido la tía. Puedo atacarlas a todas, creo. Matarlas a todas. Bueno, pues ya está. Esa es la decisión que he tomado y es lo que hay. Si eso... Cuando rejuegue... Cuando me pase el juego otra vez, pues tomaré otra decisión, supongo. Y veré qué es lo que pasa. Pues vale. Y robo el tesoro. Hay gente ahí abajo. Buah, calaveras todos, chaval. Uf. Sí, sí, no debería estar aquí. Y si me hubiese enfrentado a ella, seguramente me habría matado. Porque tiene mucho más nivel que yo. Segurísimo que me hubiese matado. Altamente seguro. Así que me largo de aquí, chaval. Sí, será mejor que te quede. Así que las hijas navegarán en tu barco, ¿sí? Las hijas de Artemisa navegarán en mi barco ahora. No entiendo... Supongo que porque... O sea... Me han aceptado como su líder, pero no he... Lo he conseguido sin tener que matarla a ella. Pero realmente no soy el líder de ellas. No he tenido que... No sé. Ha sido un poco extraño lo que ha ocurrido aquí. No lo entiendo. Voy a intentar comprenderlo. Voy a intentar asimilarlo. Así que... En el siguiente directo pues ya os contaré. Nos vemos en el siguiente vídeo. Alfa, corto y cierro. Chao, hermosos. ¡Vamos! Todos sabemos que esto ha pasado por lo que le hiciste anteriormente. Puede ser.